Una cuestión en la que el gobierno, autoridades estatales, sí escucharon las quejas y las protestas sociales de los ciudadanos es el caso de la ley de alcoholes. Ayer el gobernador del Estado y la Junta de Gobierno en Coordinación Política del Congreso Local presentaron una iniciativa de reforma a la ley de alcoholes. Primero la habían reformado y esto causó serios enojos en el gremio de los expendedores de alcohol. Ahora en respuesta la volverán a reformar. El secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, expuso que la propuesta es cambiar cinco artículos de la ley de alcoholes y hacer adhesiones a otros dos. Con ello se pretende atender las inquietudes que ha mostrado este sector. Dichas modificaciones permitirán a los dueños de las licencias para venta de alcohol nombrar a dos beneficiarios para el caso de un fallecimiento que podrían mantener este permiso. La situación no estaba prevista en la ley que se había reformado en diciembre de 2014. La propuesta de reforma también incluye que se puedan hacer cambios de domicilio en las licencias, cumpliéndose otra de las exigencias de los prestadores de servicios, quienes argumentaron que al prohibirse en la ley el cambio de domicilio, se afectaba a los empresarios que no son dueños de comercios y deben rentarlos. La reforma de 2014 establecía que si un local que tenía una licencia para vender alcoholes se cambiaba de domicilio, perdía la licencia, debía tramitarla de nuevo. En la reforma presentada por el Ejecutivo ayer, con el aval de todas las fracciones en el Congreso, no se tomó en cuenta el elevado costo del pago del refrendo en la licencia para la venta de alcohol. En ese sentido, Antonio Salvador García explicó que para este 2014, para este 2015, me imagino, ya se dieron estímulos fiscales a fin de disminuir el costo de este refrendo para los años próximos. Es un tema que deberá revisarse de nuevo con los empresarios. Esto fue lo que dijo ayer el secretario de Gobierno. La ley preveía que no podían transmitirse los derechos de la licencia, ¿no? Entonces era un reclamo, sino era una propuesta de decir que muchos de ellos decían bueno, es que yo tengo mi negocio, tengo mi negocio que a su vez fue de mi padre o de la familia de mi abuelo y seguimos con él y ahora con la nueva ley si fallece el titular ya no va a poder transmitir sus derechos, ahí se extinguía la licencia. Ahora ya con la nueva reforma a la ley que presenta conjuntamente el señor gobernador con la Junta de Gobierno, pues se reforman varios artículos entre ellos, si uno se adicionan y por ejemplo ya hay la posibilidad de designar dos beneficiarios.